Saludos a la gente de Navajoa, a los de Café Chayito, para mí, un saludo, pido mis noches. Yo te he olvidado, tampoco te he traicionado, te sigo siendo fiel, y pasará una noche, y pasarán mil noches. Y tú jamás vendrás, pero yo, que te sigo adorando, seguiré por tu amor esperando, aunque sufra más. Mil noches más. Ahí quedamos, saludos.